Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y esfreno, se relaja y por supuesto vamos a continuar en lo que le dejamos el día de ayer, el día número 177, en este día número 178 así que bueno vamos a empezar con la unidad de frases y vamos a ver qué tal nos va, ok Buenos días, bonjour, ça va, ok, ça va bien, más o menos, ok Buenos días, ça va bien, ok, más o menos, hay un chico, ok, hay un chico, muy bien, au revoir, adiós, au revoir, ok, oui, pardon, oui, pardon, muy bien, oui, s'il vous plaît, ok, oui, s'il vous plaît, muy bien, perfecto, sí, por favor, salud, ça va, salud, ça va, ok, muy bien, S'il te plaît, non, ok, s'il te plaît, non, muy bien, bastante fácil esta primera parte, vamos a la siguiente, que esperemos que sea igual de fácil y sencilla, vamos a empezar, hasta luego, ok, a demain, no, es esta mañana, a plus tard, ok, a plus tard, muy bien, Ça va bien Están bien, o estás bien Bonjour et bienvenue Bonjour et bienvenue Bienvenue, es en serio Ok, oui Oui A bientôt, ok A bientôt, más o menos Salut, comment ça va Salut, como ça va Como esta, ok Je suis d'accord Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Je suis d'accord Bonne nuit, a demain Bonne nuit, a demain Muy bien, sencillo Bien, vamos a continuar con la siguiente Ok, perfecto Je suis désolé, lo siento Oui, de rien Si, de nada Si, de nada Muy bien Merci beaucoup Merci Merci Be Que Más o menos Je suis désolé Lo siento Lo siento Au revoir Et merci beaucoup Au revoir Et merci beaucoup Muy bien Un chat Merci beaucoup Gracias, ok Un gato Muchas Muchas Gracias Oui, de rien Oui, de rien Muy bien Perfecto Bastante fácil Hasta ahorita no han estado muy sencillas Muy fáciles Así que vamos directamente a la siguiente Oui Buena nuit Buen Ça va Estoy bien Ça Están bien Estoy bien Con estoy bien Estoy bien Estamos bien Non, merci Non, merci Ok Oui, merci Oui, merci Muy bien Bonne nuit Bonne nuit Muy bien Ça va Merci Ok Estoy bien Gracias Estamos bien Gracias Bla, bla, bla Non Non Vale Perfecto Esa última Estuvo muy Sin sentido Pero bueno Vamos ahora sí A la última Bonjour Et merci Bonjour Et merci Muy bien Sencillo Ok Il y a Un Pont rouge Muy bien Au revoir Bonne nuit Muy bien S'il vous plaît Non Por favor Non Ok S'il te plaît S'il te plaît Muy bien Por favor Salut Hola Como un hola Un ciao O que era Oui Pardon Si Pardon Muy bien Perfecto Y con esto Básicamente Terminaríamos El video De hoy Estuvo bastante fácil Bastante sencillo Así que bueno Realmente espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Si aprenden o no Pues me gustaría que me regalaran Un like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no Me dejan en los comentarios Cualquier duda Suherencia Aclaración Lo que hacen Y bueno Eso sea todo mi parte Y nos vemos En la próxima lección Y no olviden Sean felices Adiós 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 Adiós